Teniendo luego Beatriz, adelante nomás. Primero, bueno, tus primeras impresiones, más adelante, tus primeras impresiones con este debate. Hubo discrepancias con Alberto, sobre todo con respecto al programa. Se acusó por parte de su candidatura que ustedes le están copiando sus ideas. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué te parece? A ver, respecto al programa, yo con mucho orgullo tomo un programa de los movimientos sociales. Con mucho orgullo estamos construyendo un programa participativo. Acá nadie está usurpando un programa. Estas ideas existen y quiero decirlo así, los movimientos sociales han propuesto no más AFP y elaborado además una fórmula para terminar con las AFP. Son distintos movimientos de la salud que hablan de seguro único de salud y fortalecer a la salud pública. Está el grupo Asamblea Constituyente que está dentro del Frente Amplio por una asamblea constituyente para una nueva constitución. Son ideas que han estado en Chile hace mucho tiempo. están presentes en los movimientos sociales y yo estoy súper orgullosa de haber tomado desde los movimientos sociales todas estas iniciativas para el programa. Ideas como esa no son propiedad de un candidato o una candidata. Es lo que los chilenos quieren y por lo que los chilenos están afuera marchando en la calle. Estoy muy orgullosa que como candidata al Frente Amplio tomemos esas ideas y las incorporemos al programa. Creo que es una falta de respeto con los movimientos sociales decir que esas ideas son propiedad de un candidato o de otro candidato. ¿Pero cómo tomas este emplazamiento considerando que ustedes han marcado diferencias respecto al debate que tuvo, por ejemplo, Chile Vamos? Igualmente hay emplazamiento por parte de Alberto Mayor a su candidatura a que usted tiene una hoja de ruta a ver si es un programa de gobierno. ¿Te complica? ¿Te da un poco de lata? ¿Qué sucede esta situación considerando que son los dos del mismo conglomerado y han tratado de mantener la unidad entre ambos? Yo no creo que sea violente la unidad porque tenemos apreciaciones distintas. Esto es una competencia y me parece que es razonable que se manifiesten los puntos y que lo hagamos de manera transparente. Tenemos hartas diferencias en lo que planteamos cada uno. Hablamos desde lugares distintos y buscamos convocar de manera distinta. Y creo que de eso se trata. Es una competencia para primarias. Donde si yo no me pierdo y no me voy a perder ni por un minuto es que yo estoy aquí también para fortalecer al Frente Amplio. El Frente Amplio se instala en el mapa político de Chile y yo por un voto más o un voto menos no voy a cambiar mi opinión ni voy a ir dura con Alberto Mayor porque lo que yo quiero aquí es construir. Es construir y yo no voy a hipotecar el Frente Amplio por esta primaria. Y lo otro, creo que hay una diferencia sideral a este debate y lo que conversamos con Alberto respecto a lo que mostró Chile Vamos, donde no solamente ni siquiera hablaron de programa e ideas que son las diferencias que nos pueden separar con Alberto, sino que se descalificaron, usaron tono machista y aparecieron como proyectos personalistas que uno dice ¿dónde está la derecha en estos tres candidatos? ¿Viste como testigo el momento en que Alberto Mayor interrumpe a Pilar Molina y le pregunta a este hecho? ¿Qué te parece? A mí me gusta entender este debate como una oportunidad para contarles a las personas que nos escuchan lo que estamos proponiendo y a mí me gustaría quedarme con ese contexto. Yo también soy periodista, igual que ustedes, y en ese sentido yo hubiese preferido una crítica fuera de este marco porque me parece que hoy día lo que estamos haciendo es tratar de comunicar lo que somos, de decir qué es lo que estamos planteando y esa es la discusión en el Frente Amplio. Si me preguntan por Pilar Molina y su actuación como periodista en el debate anterior con los candidatos de Chile Vamos, creo que yo como periodista lo habría hecho distinto. Beatriz, usted ha planteado varias oportunidades que están a cuatro puntos de pasar a la segunda vuelta, pero Alberto Mayor dice que primero tienen que ganar el domingo y que hace falta un poco más de humildad. ¿Cómo toma usted esta declaración? No es falta de humildad, yo estoy recogiendo lo que dicen las últimas encuestas y lo que quiero dar es un sentido de realidad. Hoy día como Frente Amplio, hoy día yo como candidata, con los planteamientos que hemos hecho, con planteamientos que no se han hecho antes en candidaturas, estamos efectivamente, lo muestran todas las encuestas de junio de CADEM, a cuatro puntos de pasar a segunda vuelta, a cuatro puntos del candidato que va segundo en las encuestas que es Alejandro Villé. Lo que yo quiero expresar acá es un sentido de realidad de lo que hoy día somos, es un sentido de realidad para las personas que no se escuchan y que pueden ir a votar el domingo, dos de julio, en las primarias. Esa es mi intención. Evidentemente, el domingo se va a saber cuál de los dos pasa a esta primaria y se transforma en candidato o candidata. Lo que yo quiero asegurar acá es que si es Alberto Mayor el que gana, yo seré la primera que estaré trabajando al lado de él para potenciar el Frente Amplio. ¿Puedo decir que con estos argumentos de Alberto Mayor, que están asumiendo ustedes, su candidatura, trata de debilitarte, de decir que no tienes ideas? A ver, yo creo que es una lógica de competencia. Estamos en una primaria porque hay una competencia y creo que es legítimo que Alberto marque diferencias respecto a lo que ve desde esta candidatura. Lo que sí yo puedo responder a esta declaración, y que no solamente es de Alberto, también aparece en otros candidatos o en otros sectores políticos, de decir que no tenemos propuestas, es que, bueno, todos los que han visto la franja han visto nuestras propuestas todos los días en distintas áreas. Hemos hecho muchas propuestas que tienen que ver con FINA-FP, con Seguro Público de Salud, Asamblea Constituyente. Me declaro una candidata feminista con todo lo que eso significa, aborto, seguro, libre, de decisión de la mujer, con la incorporación de todos los derechos de la diversidad sexual. Hablamos de educación no sexista, hablamos de mejorar la ley para que no haya ni una menos y reducir todos los grados de violencia y de acoso que existen en Chile. Hemos dicho, vamos a recuperar el agua. Hemos hecho muchos anuncios. Entiendo que hay una lógica de competencia, pero creo que hay personas que simplemente no quieren escuchar convenientemente algo que sí ha estado planteado y le está haciendo sentido, y eso es lo más importante a todos los chilenos. Beatriz, ¿pero qué te parece que Alberto Mayor siga insistiendo en esa línea de que el comando tuyo quiere bajarlo de la candidatura? A ver, yo prefiero interpretarlo como un malentendido, pero quiero insistir en algo. Alberto, si estamos hoy día acá debatiendo como candidatos a primarias, si tenemos franja todas las noches con todo lo que eso ha significado, estoy orgullosa de lo que hemos planteado en esta candidatura como franja, es gracias a que hay competencia entre los dos. ¿Cómo vamos a haber querido bajar en algún momento la candidatura de Alberto si lo máximo que queríamos? Yo estuve en las calles todos los días buscando firmas para llegar a esta instancia, a estar en las primarias del domingo. Creo que no se sustenta lo que está señalando. Entonces las palabras y reflexiones de Beatriz Sánchez al término de este debate radial, en el cual se... Vamos a dejar que converse ahí con los medios de comunicación de Beatriz respecto a sus primeras sensaciones luego de este debate radial con Alberto Mayor, donde se sembraron ahí ciertas diferencias entre ambas candidaturas para poder entregarse todas las propuestas. Hubo críticas de ambos lados respecto de quiénes son las ideas que están plasmadas en el programa de Alberto Mayor y en la hoja de ruta que tiene Beatriz Sánchez de cara a este proceso de primarias. Hubo también reclaminaciones por parte de Alberto Mayor en el sentido de que ha habido poca humildad de la candidatura de Beatriz Sánchez que ha habido intentos de bajar su candidatura de cara al próximo domingo. Dijo que de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas y que según lo que ellos creen, ellos van a ser los que van a pasar a la primera vuelta. Sin duda un debate lleno de ideas, de propuestas por parte de ambos candidatos, pero que también fue marcado por esta intervención que yo les comentaba antes que llegara Beatriz respecto a Alberto Mayor y Pilar Molina, donde él le recrimina lo ocurrido en el debate anterior. Se genera ahí una discusión entre ellos que finalmente deja de lado la pregunta que tenía la periodista en torno a los mecanismos de expropiación de las empresas estratégicas para poder juntarse y reunir mayor dinero y así no depender de empresas privadas en torno a servicios estratégicos para el país. Carla. Bien, pues muchísimas gracias Dani por este...